No tienes nada de que avergonzarte, ni de ti, tus capacidades, historia o logros. Los momentos más difíciles de las razas en ascensión son tiempos para valientes, recordándose a sí mismos, sosteniéndose moral y emocionalmente ante los embistes energéticos que ya saben que viven y que los llevan a enfrentarse con su valor. No cedan, no den margen, no permitan ser medidos por estándares y reglas puestas por lo menos evolutivo de la presencia en Gaia. Si tú has recordado verdades trascendentes acerca de quién eres y qué sucede en este mundo, tú estás en la cima de lo que se esperaba de ti, de esta actual encarnación. Nunca te rijas por las reglas sociales, ellas valoran todo lo que no vas a llevarte. Estás en aprendizaje, queda mucho por encender en tu sistema y absolutamente estás a tiempo. Tu flota está orgullosa de tus avances. Si estás aquí, que sepas que hay seres a tu cargo, que te saben valiente y tenaz por ocupar tu rol desde el cuerpo humano, superando las inercias de lo biológico y las tentaciones del polo negativizado. Podrás estar sintiendo en meditaciones dolores de cabeza y de nuca, de garganta también. Se están realizando activaciones. La telepatía está más clara y presente. El contacto es directo para que cada vez menos dependas de otros para conectar con tu equipo, con tu familia. Estás avanzando rápido y de forma consistente, orgullosos de tu camino, tu equipo de guías. Te mando un abrazo.